De inmediato a la diputada Laidy Gómez, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento Venezolano y presidenta de la Comisión Especial de Frontera. Bienvenida a primera página. Gracias. Un placer tenerla acá. Quiero iniciar de inmediato, diputada, con un titular que acapara todos los diarios de circulación nacional el día de hoy. Es precisamente este tema de los papeles de Panamá. Es titular el día de hoy en el diario El Impulso que la Asamblea Nacional pondrá la lupa en papeles de Panamá. Ya el orden del día de la sesión de este martes se conoce, pero este puede ser incluido. ¿Y cómo va esta investigación, quizás preliminar, por parte de la Asamblea con respecto a este tema? Bueno, esto es parte de los temas que el TCJ trata de privar con sus sentencias cuando dice que la Asamblea no puede ejecutar su poder contralor, su poder de investigación. Evidentemente que la Asamblea está asumiendo una investigación en todos los hechos de corrupción que empiezan a salir a la luz pública desde que el pueblo decidió darle un cambio al Parlamento Nacional y desde que llegamos diputados allí a desvestir los hechos de corrupción que se están manejando durante 17 años por un gobierno que dice llamarse revolucionario y socialista y que hoy le da como resultados a la sociedad venezolana una ruina socioeconómica, sociopolítica, una ruina institucional. Y este caso de la investigación que se va a realizar por las evidencias que se han manejado a través de Panamá, pues no es más que otra razón para seguir desvistiendo la corrupción que ha manejado el socialismo de la revolución venezolana durante 17 años. Evidentemente que vamos a abocarnos, la comisión con competencia en la materia estudia todo este tipo de hechos noticiosos que no quedan solo en la noticia sino que se materializa a través de investigaciones que dejan muchas evidencias para que los venezolanos sigan conociendo cómo se fueron las divisas venezolanas y los recursos venezolanos a un desvío internacional y razón por la cual pues en Venezuela hoy no existe capacidad adquisitiva ni del gobierno ni de la sociedad en colectivo para poder generar unos niveles de producción que puedan brindar bienes y servicios a la sociedad venezolana. Y hablando de dinero venezolano, el día de hoy también es noticia declaraciones del exministro del presidente Chávez Rafael Ise asegurando que el fallecido presidente Hugo Chávez habría financiado campañas del partido Podemos en España con este caso que son 7 millones de dólares, otra fuga de dinero que se ha denunciado por parte de la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional se habla de más de 300 mil millones de dólares. ¿Qué acciones se pueden tomar para repatriar esos recursos en este caso? Y tomando en cuenta que si efectivamente se hizo un pago pues ya el presidente Chávez no está. Bueno, fíjate que dentro de los planteamientos legislativos que están en la agenda que vamos a desarrollar en el próximo trimestre está justamente la evaluación legislativa de la reforma de esta ley, de la ley que habla de la repatriación de muchísimos recursos que se han desviado con razones injustificadas y argumentos injustificados en el punto de vista social cuando Venezuela es un país que en el ámbito de la salud, de la educación está en crisis, está en ruina y nosotros vemos que esta cantidad de dinero se pudo haber ejecutado a través de situaciones de carácter político que no compensan lo que son las realidades venezolanas hoy en día. Esto puede ser uno de los supuestos de hecho que la ley pudiera establecer para nosotros poder recuperar activos que están desviados, que fueron desviados y que evidentemente no podemos dejarlos como el TSJ pretende que los dejemos, bajo la mesa, tapados tras las cortinas. O sea, el TSJ trata de torpedear la función legislativa y la gestión parlamentaria que nosotros debemos realizar y estamos realizando y razones como estas son las que no nos permiten decirle al TSJ que vamos a acatar una decisión que está perturbando a la colectividad venezolana cuando se trata de los intereses de los venezolanos. Antes de pasar al tema de la frontera que pareciera haberse quizás dormido cómo está la situación, sin embargo recibimos continuas denuncias a través de nuestras redes sociales. Diputada, quería saber su opinión sobre un supuesto comunicado que publicara ayer el Consejo Nacional Electoral donde se asegura que es el único órgano exclusivo para modificar o establecer leyes en materia de referendo. Recordemos que ya la oposición venezolana presentó esta ley ante el Parlamento venezolano, sin embargo el CNE dice que no es procedente. Hay una lucha de poderes, se quiere quizás limitar aún más, según lo denuncian ustedes, la función de la Asamblea Nacional. Bueno, la postura del CNE a través de este pronunciamiento no es más que la evidencia del control político que tiene el Ejecutivo sobre las instituciones del poder público donde queda en la evidencia que en Venezuela no existe una autonomía de poder y que desde el 6 de diciembre cuando el pueblo eligió la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional para verdaderamente recuperar la autonomía de poder y la institucionalidad del poder público, pues ahora ante esa situación el Ejecutivo trata de manejar y manipular. El pronunciamiento del CNE es un pronunciamiento totalmente inconstitucional. Recordemos que la Asamblea Nacional es quien legisla. La Asamblea Nacional es quien legisla y nosotros no podemos privar una competencia, una facultad constitucional por un pronunciamiento de carácter administrativo de un poder que con este pronunciamiento lo que está dejando en evidencia es que está bajo el control político del Ejecutivo desde Miraflores y que evidentemente está cuidando intereses de lo que son las esferas de gobierno que se identifican en este momento con la revolución y con el mal llamado socialismo y que nosotros por supuesto pues no vamos a dejar de cumplir con las funciones constitucionales para las cuales el pueblo nos eligió el 6 de diciembre. El pronunciamiento del CNE, el pronunciamiento del TSJ no nos van a privar a nosotros de desarrollar la función parlamentaria, la función legislativa para la cual el pueblo nos eligió. Nosotros tenemos un compromiso no con Nicolás Maduro ni con Tibisay Lucena, tenemos un compromiso tampoco con el TSJ, el compromiso nuestro es con Venezuela y Venezuela ahorita está en una desesperanza y los planteamientos legislativos que van al seno de la Asamblea Nacional son planteamientos legislativos para devolverle a la sociedad venezolana el carácter social que nos merecemos nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo en desgracia en materia de salud, en materia de educación pero también tenemos un compromiso tanto nacional como internacional de devolverle a la sociedad venezolana la institucionalidad del poder público y nosotros no podemos cumplir o acatar este tipo de planteamientos que vienen de poderes externos cuando son facultades constitucionales las que nos brindan a nosotros esa competencia y no podemos nosotros relegar una competencia cuando la constitución nos dice que la Asamblea Nacional es la facultad para ello, el capricho del Ejecutivo, el capricho de manejar el control político de las instituciones del poder público, nosotros desde la Asamblea Nacional no lo vamos a cumplir porque nosotros vamos a cumplir es con el pueblo, a nosotros no nos ordenan ni nos mandan ni es nuestro jefe el Ejecutivo o el Poder Electoral o el Poder Judicial, el jefe de la Asamblea Nacional se llama el pueblo de Venezuela y mientras el pueblo de Venezuela mantenga su postura de manifestar que quiere que en este país las cosas empiecen a marchar como deben ser y como lo dice la constitución, nosotros vamos a ser unos soldados de la constitución. Diputada, el tema de la frontera, la Asamblea Nacional está cumpliendo hoy tres meses de haber sido instalada la nueva Asamblea Nacional con mayoría calificada de la oposición venezolana, ¿qué está pasando en la frontera, qué se está haciendo en este momento y cuál es su evaluación? No solamente del Estado Táchira sino también la frontera con el Estado Sur. Bueno, el tema de la frontera debo decirlo responsablemente en atención a las denuncias que hemos recibido en la comisión, en atención al conocimiento por parte de los diferentes sectores que han planteado situaciones bastante delicadas, que el tema de la frontera no pasa a ser más que un negocio en lo individual que detiene a las aduanas, que detiene la economía formal que se maneja por las aduanas fronterizas en fronteras tan activas, incluso la más activa de Latinoamérica como es la frontera de San Antonio Ureña en el Estado Táchira. Esto tiene detenido ya por casi ocho meses la economía formal que le genera ingresos fiscales al Estado por una economía informal que genera intereses individuales para quienes deben cuidar la soberanía territorial, la soberanía alimentaria en los espacios limitros fronterizos y que ahora se están generando por la cantidad de hechos de corrupción que se manejan a través de esas trochas, intereses y utilidades en lo individual. La semana pasada se incautaron en la ciudad de Cúcuta 500 toneladas de pollo provenientes de Venezuela. Yo quiero preguntarle a las amas de casa que tienen que levantarse a las 5 de la mañana a hacer cola si ellas pueden conseguir cuatro pollos para llevar a su casa la comida de sus hijos porque es que por la frontera están escapándose 500 toneladas de pollo bajo la mirada complaciente de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas que deben estar cuidando la soberanía alimentaria y garantizando la soberanía territorial y que descaradamente vemos como el cierre de frontera es un hecho que genera focos de corrupción, que genera focos de atentados contra la sociedad y que lamentablemente el planteamiento del diputado Diosdado Cabello que fue ayer al Táchira a decir que la frontera debía mantenerse cerrada porque se tenía que garantizar la seguridad ciudadana la seguridad alimentaria y el tema de la devaluación monetaria no es más que una vil mentira y una bofetada a los ciudadanos táchirenses y a los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué, ciudadano diputado Cabello? Porque resulta que en la frontera desde que se cerró hace ocho meses hay más inseguridad, hay más extorsión hay más flagelos que atentan contra la ciudadanía y hay más desabastecimiento y la moneda nuestra está devaluada en un 267% de ascendencia frente a lo que existía hace ocho meses cuando la frontera estaba abierta. Diputada, precisamente tengo que hacer una pausa comercial pero quiero que me conteste una denuncia que hiciera también el gobernador de este estado, José Gregorio Vilma Mora quien aseguraba que siguen focos paramilitares en el estado Táchira esto con respecto a los hechos de violencia que generaron además la muerte de dos funcionarios policiales ¿Cómo entonces se explica si la frontera está cerrada? ¿Cómo pasan estas personas, supuestos paramilitares, al territorio nacional a cometer este tipo de delitos? Estamos conversando con Lady Gómez, diputada de la mesa de la Unidad Democrática además presidenta de la Comisión Especial de Frontera de la Asamblea Nacional todas las inquietudes que tenga para ella, arroba primera página ¡Gracias! 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 ¡Gracias!